¿Qué es el Dacar 2017? Se estima que en esas fechas se establecerá un campamento en Salta. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta de este nuevo Dacar es que la organización siempre tiende a elevar la barrera de exigencia de la competencia y en este caso los pilotos van a tener que afrontar cuatro etapas de altura en Bolivia, superando en tres de ellas los 3.000 metros sobre el nivel del mar y en una de ellas los 4.000 metros. Serán difíciles y así lo expresó Kevin Benavides, nuestro representante, quien señaló que serán días difíciles y en los que se establecerán ciertas diferencias en los primeros puestos de la competencia. Será una competencia dura con una etapa largando desde Asunción el 2 de enero, cuatro etapas en Bolivia y siete etapas en nuestro país terminando el 14 de enero en Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.